Buenas señores y señores, cambiando de tercio, aquí como siempre nunca se sabe por dónde va a salir el sol, por antequera o por donde yo que sé, ya no digo más nada, mira lo que pone ahí arriba, el paraíso señores, el paraíso, el paraíso iba a decir para los niños, pero que va, esto no es para los niños, para que los adultos por pena o por lo que sea, evitan ya algunas cositas, pero este es el paraíso con los Finlandia señores, en Sanluca, aquí en la carretera del puerto, eh, eh, mira, 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 mira lo que tenemos aquí, vamos a entrar poquito a poco, el paraíso de los niños señores, nada, vamos a secarnos los pies, que ha sispeado hoy señores, pues no decica que hay un buen chaparrón, vamos a secarnos los pies, mira, vamos por aquí, bueno, bueno, antes de entrar, mira lo que tenemos aquí, ya esto es donde mire, ya esto es mil colores, esto parece el Porta de Belén, eh, por colores no será, mira, lo cual es más fantástico, esto supongo que esto tiene toda la pinta de una piñata, estos son piñatas, ¿no? mira qué pinata más originales señores, mira, qué bonito. Ah, mira, claro, he visto yo la cara, ve, mira, súper marido, ¿cómo es? Mira, mira, qué sos más bonita, mira, y ella, y ella, y ella también bonita, o sea, que todo, la vamos grabar, también. Mira, está el Mickey, el Mickey, el pato... La granja de Zenón, mira. de la granja de cenón, este me suena a mi el capitán américa, capitán américa de mi tiempo ahí tiene la sirenita, mira la de que se llevan ahora tanto la de encanto la de encanto mira mira que cosa más fea mira te vas con la cámara un espejo gururur mira que cosa, bueno que me salto la mitad de la tienda ya ha entrado, que iba a enseñar yo que energía mira estos que son de decoración las muñecas las muñecas ah piñatas de decoración mira claro ya me lo he imaginado están ahí las cintas para tirar para tirar no, mentira estas son las que le pega el palazo las piñatas o también le tira de la cinta claro para abrirla bueno la cara B muchos artículos de decoración de las tartas de los pasteles, de los dulces mira brillantinas y demás ya sabéis que muchas cosas de estas son son comestibles también hay que preguntar mira aquí está todo inventado mira para las madelenitas de mi hermana cocina con merce de mi hermana que lo sepáis cocina con merce en youtube ya me dejo caer que como todo bueno numerito para los cumpleaños de todo la vida y por haber de todo la vida y por haber mira 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 la mira que es bolsa preparada para esta navidad para regalos y demás mira que es bolsa preparada es decir si tienes ahí el volumen yo es decir que me baje la música seguro que me va a salir copyright ¿eh? ¿tolito? tú puedes bajar un poquito que me va a salir copyright vaya tela gracias bueno mira mira bueno los paquetitos a lo que voy mira aquí te quita despreocupación yo sé que esta cesta también la compran y hacen rifas con ella los bares y eso es típico mira mira que es cartucho tenemos aquí señores mira mira lo que es esto mira mira es como un helado el cucurucho típico pero lleno de golosina de todos los colores y todos los sabores mira mira con uno de estos ya tiene para un par de meses o más que ahora ve bueno para las fiestas de cumpleaños globos de todos señores mira y los globos ya igualito que los de mis tiempos había unos pintados como que llenos de pintura que eran muy grandes y los normales ya no había más nada ya oí fíjate con forma los chiquititos estos eh mira pitufitos guruguru ¿eh? una cuerda pitufito gruñón ¿eh? papá pitufo y la pitufina las máscaras ¿eh? y mira feliz cumpleaños ah esto es hinchable si esto es hinchable señores esto es hinchable que ya muchos los conoceréis todo esto es hinchable las letras hinchable todavía hemos entrado al plato fuerte mira ¿esto qué son? ah esto se come esto puede ponerlo encima de las tartas decora claro decora y te lo comes mira yo me quiero un plato ¿qué va? es maleable es una especie de pasta que es comestible mira míralo te hace tu tarta y le pone esto encima qué bueno mira del speederman mira del niño este que gracioso claro le dije que de todas maneras hay que apresentar mira lo que digo ¿veis? cumpleaños mira este con el 3 con el 2 mira muchas veces ya no me acuerdo del ratón ya voy a decir yo ratón pérez bueno caramelito mentoles mentolados caramelito mira por paquetones esto es a lo bestia señores mira que paquetones mira lo que es mi mano hay caramelo aquí hay caramelo aquí ahí lo pondrá ahí todo dos kilos no creo que ponga el número hay más de 200 caramelos pero al menos me he quedado corto mira mira el pistolín de toda la vida mira el pistolín pero este con sabor a regalín que bueno el pistolín este este tiene que estar riquísimo con estos sabores no hace tiempo que no me como un pistolín ni de los normales pero me he ya puesto mira este mira este señor sin azúcar he añadido mira mira que pistolín uy este con tope de chocolate no digo sugar free no digo sin chocolate sin azúcar pistoline pistoline estoy evitando un poco el precio ¿eh? señores que lo sepáis ¿eh? por sugerencias y tal ¿eh? ¿qué más das? cuando tú vengas a comprarlo lo vas a comprar así o así mira amorcita aquí te va a salir más apañado que en cualquier lado pues tú distribuyes a todos los pequeños comercios mira 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 que es virguería esto es mi caramelito mira ¿eh? el dedo al lado que bueno uy mira esto es un poquito más follado aribo mira mira blandito ya sabéis esto lo había probado más de uno seguro que yo que aquí no se puede uno mira no digo nada mira los solanos estos son famosos eso me suena hasta a mí los solanos son los que salen a café ¿no? mira el pistolín este también a capuchino ¿ves? esto es lo que yo quería decir a capuchino de estos salieron los sabores y los probé yo los caramelos a boca capuchino qué bueno uy ¿esto qué son? caramelos bombón caramelo bombón señores o sea que no lo digo por eso yo estoy filmando más de tanto tiempo que no como caramelo no tengo yo hambre mira mira, mira qué mini bombones mira el dedo al lado ¿eh? esto te come tú empieza a comerte pelotitas y se te vuelve loco mira qué bueno uy ya me he creído esto que eran los zugus se me ha venido a la cabeza los zugus eso habrá muerto ya hasta aquí hasta el que lo inventó no hace años mira 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 esto con stevia mira qué bueno señores con stevia ¿eh? más sano no lo hay con stevia mira mira esto parece mira esto tiene que ser los duritos con el típico papelito de toda la vida mira la cafetera coffee coffee late mira no se ponía coffee late o leite o me he inventado yo y esto ya no digo nada ¿eh? ya gira ¿eh? ya una imagen vale más que mil palabras ¿no? y más mía mira el cacerío de esta falla delicias naturales toma paquilla de goma es que guillormar que tiene mucho mira esto como viene esto parece el anuncio de no mira qué bueno coffee candy mira qué paquetón como viene esto preparado tiene que estar riquísimo para dejar hasta aquí un carterón este me lo llevo a Dios para empezar nada más que por nada más que por la foto y lo que hay de capuchino y de chocolate para no entrar en historia mira lo que hay aquí arriba ¿eh? que me he dejado aquí los cicles mira, 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 mira mira, mira, mira y los caramelitos mira del envase este no son los cicles es el envase es que ya veo una caja y ya me he imaginado una caja de cicles yo que me he quedado más antiguado antiguado que los TVO mira esto viene con regalitos mira esto de los perritos mira esto lo he comprado yo ¡jeje! ¡uy! que bocaigo que bocaigo señor este precisamente este precisamente lo compré yo las cosas mías esto se lo regaló a una personita que hay por ahí en su comunión le quité el caramelo y le puse un billete ahí atravesado esa fue mi idea ese fue el regalo es un bajuneo que lo diga pero lo digo para que lo sepáis yo le quité el super shoe le enrollé un billetito aquí y el perro llevaba el regalo en la boca eso es lo que hice yo con el perrito este para que te pague que es verdad no voy a decir quién te lo regalé pero vamos vamos a ver que a mí o de mí bueno gurururus mira los regalí señor los regalí esto ha inventado ya mira de colores mira con miles de sabores mira mira cuadrado redondo mira y lo regalí esto ha la vida enrollado que es mira eh bueno y esto no digo nada eh esto está un poquito ahuevados eh en forma de lo diréis de melón eh así que os acordáis de los ciclos de sabó melón y sandía cuando salieron y esto con azuquita me faltan los ciclos redondos de bola de toda la vida mira supongo que estará mira igual que los de antes estos redonditos pero mil colores otra marca mira mira que donde mire mira esto mira mira el toquecito que tiene de rayita mira parece en sandía sandía de estar rayada pero alarga como un melón miren los regalí miren con sus cajitas yo aquí no hay tonterías ya mira señores mira lo que es esto y las tiras de regalí ¿no? ¿sabes? masisangui de nata y fresa todo más vacía de goma que bueno mira eso tiene un polvito blanco por arriba que se te mete por la nariz de lo bueno de lo bueno de lo que te lo comes mira en verde mira fresita verde que claro verde que es sandía y fresa nata y fresa fresa y fresa fresa y fresa fresa y fresa fresa al cuadrado mira los regalí envasados venga aquí sin tontería aquí gran lujo ya vamos que nos vamos venga para que no hay que pelee y después el tape no veas el tape sirve para llevarte unas pocas de tortilla o filete de empanado a la playa mira los regalí mira aquí para que no hay cpl no coger más largo tomar más corto no todo igual mira regalí con azúcar pegada a gurú gurú mira fiesta chicle tico tico se llama este los chicles están cerrados no voy a abrir las abres por aquí y esto mira señores que barbaridad no hay regalí ahí mira mira que barbaridad Dios esto para un cumpleaños sobra te lo digo más de 60 piezas mira para gustos colores mira estos verdes estos verdes me llaman la atención muy bien son tan lacios que tienen que estar riquísimos mira gomelitas ¿no? gomelitas mira está claro gomita con azuquita gomelitas uu esto tiene una pinta esto está relleno los caramelitos esto funitas caramelo funitas toma pero esto está relleno ya lo veis ¿no? es que esto es para no te para Dios si esto mira esta es la especie de emponjita esta mira esto está a un euro mira ha bajado a un euro bocados pink bocados los pink de la pantera rosa pink era rosa ¿no? caña todo esto ha rebajado señores mira los caramelitos colla ¿no? de toda la vida mira los caramelitos mira los paquetitos ¿veis? esto es para que el comerciante se lleve todo el paquetón ¿eh? de mini de mini paquetitos mini cajita oh mira lo que hay aquí ya empezamos con el lío mira los barquillos esto mira choco water waffer waffer choco water digo yo choco waffer mira cacao mira toma tres por uno oferta señores tres por uno está cerrado nos vamos a abrirlo mira qué pinta qué bueno la galletita con el chocolate mira es parecido a la galleta esta de mis tiempos de príncipe de beckelard mira qué bueno no dice a veces qué bueno mira este qué te digo mira avellana es que tío que no te o los barquillos ¿no? rellenos avellanas tubitos tubitos rellenos de avellanas ¿te ha dicho algo? chocolate con avellanas mira mira y este rellenos de cacao mira todo inventado señores esto pica la boca seguro fresquito te lo come y te pone las filas ay los chupasú señores relleno de cicle los collas de toda la vida bazooka me acuerdo los bazooka los chicle bazooka colla relleno estaba uno lástima pero estaba deseando pegarle el bocado para que mira para comerte el chicle pero ya sabía que cuando llegaba el chicle ya no había más nada bueno accesorios para el cumpleaños ¿eh? ya veis mira todo el tema de platos platos de colores aquí está todo inventado mira mira este es el que me quería yo que era antes el de la piñata ¿eh? el de Toy Story el otro que se puso celoso el lío el lío se lo creía se lo creía que era súper súper de verdad mira todo todo el utensilio de vídeo para venir para rellenar para que tú lo rellene de los caramelitos lo que tú quieras los platitos de colores para que sea una fiesta colorida cien por cien mira Erkose Guruguru ¿me acordáis, no? pues yo no me acuerdo ¿cuál era? está Erkosefe no me acuerdo no me acuerdo Erkosefe ¿qué nos llamaban, hombre? Erkosefe es un mantel me parece Kars Disney Kars Kars ah, bueno la de los Kars la película de Kars ¿no? y ya está aunque no tenía nombre ¿no? tendría no me acuerdo mira globitos de color mira el color de oro ya esto es alto standing señores mira porque esos colores esto cuando se hincha tiene que ser el globo precioso ¿eh? y los globos alargados de toda la vida ¿eh? ya no me acordaba yo de eso ¿eh? los globos alargados que la gente también hace los muñecos con los globos alargados más globos mira que barbaridad uff aquí tiene que haber unos globos ¿esto qué? ¿es un globo entero? uff esto tiene que ser digo globo balón ese globo seguro que como los llenes de 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 esto de de esto sale tú volando bueno mira los mini paquetitos guruguru para gustos colores chupachú los caramelitos las gomitas mira que gomita más más chula la gomita con las foquitas mira que va ah mira 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 si es que no sé si se aprecia mira es que están mira están hasta ralladitos mira la naranja como si fuera ralladito mira está está así ovalada no lo sé mira el limón mira es que no sé si se aprecia no está lisa está ralladito como si fuera un limón mira la sandía wey qué cosa son preciosas la verdad da hasta pena comérsela bueno más sanguícitos de lo que he dicho riquísimo bien poquito mira esto ya no digo los croissants mini croissants bueno los mini me lo he inventado yo me van a pegar tres unidades esto es un bisarraco este croissant entero grande tres uno, dos y tres está aquí mira no quiero ni tocar mira, mira, mira esto de las pelotitas como les digo esto son los inyectados en chocolate ir a bollizol pareció al bollicado de toda la vida no, bollizol han cambiado el nombre y ya está bollizol esta sí me suena de haberla visto por ahí ahora por el tema guñón esto es marca también buena los barquillos hechos de guñón esta marca me suena de haberla visto por ahí de plan dietética y todo aquí ya sabéis igual que hay papeca entre comillas llevarse un bocadito de vez en cuando a la boca hay también para la vida sana aquí ya he dicho que todo depende en la medida en la medida que te lo tome todo bueno ¿por qué hablo eso y digo eso? porque están los frutos secos y detrás que los vamos a mover los ferreros rocher mira qué bonito para un regalo señor coge que te lo envuelvan aquí mismo y a correr y queda uno como un señor además aquí no se cae ninguno aquí están todos los hechos en condiciones miren qué detalles más bonitos me interesa todos los comas te sirve de decoración bueno la cacito guruguru con guito guruguru mira esto no lo sabía yo que existía con guito blanco un cacahuete mira con guito con guito blanco mira mira en bolita en bolita son bolas pero estas bolas son más grandes con la carita los conguitos chocobolas chocobolas guruguru mira los lacacitos y mini lacacitos mira los mini lacacitos mira creo que es esto mira 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 será por la cacito y mira 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 de pistacho chocolate con leche ha dicho algo esto mira los conguitos esto de toda la vida mira la caza otra marca también por lo menos que a mí me suena todas serán marcas conocidas y buenas pero digo lo que me suena a mí es por la cara que tengo y la edad que tengo era los tres reyes magos mira esto no hace falta que me lo digan esto se come si así de chocolate esto es que ha sido de toda la vida que vienen en papel armaz y tal los reyes magos mira también un regalito guruguru mira viene relleno de algo porque esto tiene más por detrás tiene demasiado fondo o no no es que viene la otra a pegar los tres reyes magos de chocolate es riquísimo mira lo que tenemos aquí señores mira los ojos aquí se come todo el que no tenga miedo y el tiburón que el tiburón el tiburón es una horca una horca la horca asesina la horca que pertenece a la ballena o al tiburón que pertenece a la ballena mira la horca la horca asesina mira la horca la mini horca aquí riquísima de goma de gominolas bueno mira mira esto simulando conchas de carmena mira que bueno que barbaridad que yo es que no acabo mira un pedazo de caja de chocolate mira de bombón para un regalo también que buena caja hijo y esto lo dirá nada más como un como una dulce melodía para el Inés espero que no sea para el Inés para el Inés ¿no? como una dulce melodía y la caja te sirve antes igualmente para la costura ahora para la pintura vamos a dejarnos de coger mira los huevos fritos señores de toda la vida los huevos fritos que me gustan los huevos fritos esto sí lo he probado yo está claro soy viejo pero no tanto luego fritos bueno más gominolas gominolas el tiburo estos son tiburencitos ¿no? de goma ah derfines yo no acierto ni uno aquellos son derfines derfines curu curu vamos sigo por aquí sigo por aquí mira estos son gusanos los pone ahí abajo que no es que me lo haya inventado yo ni gusanos son largos y varios colores mira 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 que bueno mira esto es una especie de esponjita ¿no? con azúcar ¿no? mira muy bueno yo cierto en todas las esponjitas los regalos liados más huevos fritos mira piececitos esto es de pasta de pasta una especie de pasta no quiero decir mira no están gominolas más maduritos mira 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 esto la gominola de toda la vida señores es ronda mira mira un kilo yo creo que tiene que pasar la tarde con un kilo bueno a ver son estas gente o no me estoy llevando el arroz a ver estas son las especies de ositos ¿no? ¿verdad quién son? si estos son los ositos ¿os acordáis? ¿no? los ositos que venían los ositos de goma y esto de toda vida que bueno esta era a mí ¿no? ¿qué? a mí era lo que quieras ah a ella vale mira los ositos que bueno mira lo que hay aquí preparado señores mira toma pastillas de goma mira mira qué buen regalo mira qué buen oso mira lo que tiene que pasar hambre el oso y los acompañantes mira lo que tenemos aquí mira mira el collar de toda la vida el oso mira mira cogemos por aquí mira te digo que esto es en plan animal mira la esponjita esta mira uff qué bueno mira lo que es el paquete mira sí seguimos arriba de mi cosa pero esto es interminable mira la caja roja de toda la vida ¿no? de Neslec toma pastillas de goma propaganda delicioso sustito de 44 bombones ¿eh? ya no digo nada esto se sabe que es para regalo tío 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 yo prefiero regalarlo a comérmela yo las cosas como son mira pues tú eres tonto bueno y cómo queda uno te lo come y qué es comido está pero tú le regalas esto y es un detalle para toda la vida lo demás lo sabes tú y ya está los suyos queda bien bueno mi historia mira moneditas gurú gurú esto se acordaréis ¿no? ahora son de euros antes eran de 25 pesetas ¿no? ¿eh? las moneditas de chocolate de toda la vida mira esto también es gracioso ¿eh? para llevar una foca en el bolsillo hombre en el bolsillo el pantano no lo aconsejo no voy a hacer que coja acá lo hice funda pero para llevarle las chamarretillas y toma toma ¿eh? te lo regalo a los niños mira 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 las botellitas mira mira señores ¿eh? botellitas de chocolate imitando champán o cava para el que me quiera corregir mira una mini botellita de chocolate que graciosa muñequitos gurú gurú ¿eh? de kinder muñequitos de kinder que me encantan todos los animales los muñecos hola ¿qué le? hola 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 me llamo Harry ¿quieres jugar conmigo? ¿no? ¿no quieres jugar? no ¿no quieres jugar? sí sí hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? hola suscríbete al canal hola suscríbete al canal esta gente no no los vayan a moverse no creo yo que se suscriban bueno kinder 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 ferrero que tuvimos más gominolas gurú gurú vamos a coger por aquí y vamos a dar la vuelta completa ya por aquí ya por aquí hemos cogido que están los tiburones ¿eh? ay las fresitas esta no la he diseñado yo antes mira lo bueno los fresones señores claro xxl es que lo pone mira no os digo cómo huele aquí ¿eh? mira mira esto el plan animal transparente ¿estos qué son? estos son muñecos también ¿qué muñeco es este? parece un oso porque está al revés sí, parece un oso ahí pone un huevo frito pero estos son osos a mí no me de ni de animales no me engañes unos osos ahí osmorosos bueno espero no equivocarme que estén aquí los frutos secos que yo no me he tomado desde que venía aquí a comprar mis frutos secos bueno y los chicle orbi ¿no? mira los paquetitos mira estos paquetes no los he llevado yo también entero ¿eh? para la señora que se quitó de fumar y y así pasa balancia comiendo chicle sin azúcar mira mira los regalí esto ¿no? durgranel regalí mira regalí chiquitito como los que vienen en las latitas en los dispensadores pequeños ahí en las cajitas mira pero ya sabes ¿cuánto hay aquí? un kilo y medio señores y mira qué bueno oh y esto de toda la vida ¿cómo se llamaba en mis tiempos? ya no me acuerdo píndulas de anís la pregunta esta señora esta señora que queda mejor ¿esto cómo se llamaba en estos tiempos? ¿tú te acuerdas? supositorio ¿qué? ah esos supositorios jajaja y que no acordarme yo de eso qué bueno los supositorios mira que no me acordaba vaya tela la pregunta que te he hecho hija jajajaja mira 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 hoy me acuerdo yo que bueno uy estos estos también estos son mira longa 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 se llaman bueno paquetitos de regalí que ya digo no veáis como huele aquí señores mira seguimos 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 gomita gomita voy a ver si llegamos aquí tengo que estar pendiente que este hervido se me para a los treinta y algo minutos mira voy a tener que emparar más mira fruto seco eh variado variado aquí de todo señores lo voy a entrar en detalle porque hay algunas cosas como las largas esta no se va que no la hace ni las bolitas pero veo avellanas veo los kikos eh los cacahuetes con cáscara eh riquísimo sin cáscara mira eh o manín como quede decirle estas son fritos mira que pedazo de kikos mira señores que bueno uy esto mira lo que queda almendra almendra avellana y esto no es si es fruta que me he quedado aquí ves ya se ha cortado el vídeo no me he quedado aquí avellana de los toros donde están aquí avellana de los toros lo anacardo eh o avellana tostada como queráis decir mira estas son las de macalami así no mira las almendritas mira pipas peladas eh toda la vida riquísima esto hay que tener cuidado que todo un puño acaba de hacer tirón con el paquetito qué bueno mira pistachos célagos señores mira este no coquito coquito de brasil estos son buenísimos para la fiesta ya lo sabéis eh las grasas saludables eh unos 20 gramitos depende ya del cuerpo la constitución de cada uno lo que quiera de 15 a 20 gramitos o alguno como decía lo que cava en el puño una dosis recomendada lo que cava en el puño eh a grosso modo las nueces de pecania pecanas no era pecania no pecanas las nueces pecanas esto he pelado yo poco también en mi tiempo mira los pistachos rebusitos varios eh la pita de calabaza y las almendras cubas no esto me ha llevado aquí también unos paquetones bueno para la dieta las almendras crudas sin tostadas sin sal y nada eh las pipas y por aquí ya ya los chupachulos toda la vida ¿o veis? mira y ya esto me pierdo lo que hay aquí dentro estas dos son sorpresas sorpresas las bebidas sabrosisis sabrosisis como yo le llamo pulceritas que se comen eso sí la habría visto las pulceritas mira es que ya he hecho ya yo te digo de todo ya de todo que yo me pierdo esto está claro que es para beberse ahora no sé los sabores que trae dentro igual que esto mira esto tiene esto se abre señor y tiene esto una bisagra se abre la carabela y tiene es un chupachú pero que está dentro de mira esto después te sirve de llavero o para llevar cosas porque tiene su cadenita y este dentro va a su pasión veis el palito mira las mini botellitas sorpresitas y otra vez los pedazos de resto ya digo que esto lo compran muchos bares y lo tienen allí para hacer rifas y demás o para un regalo mira con la pelota de todo mira aquí a ver el cucurusho como es mira mis manos a los lados el barquillo el cucurusho este es más pequeñito este ya es más pequeñito mira aquí para todos los gustos mira y para todos los bolcillos mira este chiquitito del todo ¿lo veis? bueno señores no sé dónde voy a coger por aquí esto cuando llega a los 30 minutos que se para ya tiene que emparmar vídeos bueno mira aquí una pequeña vitrina con delicias varias aquí antes de irte te pongo una de estas y te quito el antojo si no has comprado nada o te queda algo de dinero pues ya te lleva mira los pedazos de huevo mira que bueno mira el grande el quinto grande y el más pequeñito mira esto es grande 25 centimos mira las milgas mira las monedas bueno y con la imagen de esto nos hemos quedado la tienda va a salir fuera que hace frío y con esta imagen nos vamos a quedar muchísimas gracias por todo muchas gracias y con la tienda y con la tienda y con la tienda y con la tienda